Debemos tener en cuenta la edad que los juguetes se clasifiquen por edad no es baladí. Debemos comprar los regalos de los niños atendiendo a su edad, ya que las necesidades son distintas. Además, recuerda que el regalo es para el niño y no para ti, ni para el niño que fuiste. Así, hasta los dos años se recomiendan juguetes que despierten sus sentidos y les animan a moverse. Entre los tres y cinco años hay que fomentar la movilidad, la imaginación y la expresión, juegos de construcción, libros para colorear, instrumentos musicales. Desde los seis hasta los diez años es un buen momento para desarrollar su capacidad de sociabilización, juegos de varios jugadores, balones o bicicletas son buenas opciones para estas edades. A partir de once años es cuando debemos desarrollar su lógica y razón con juegos de rol, de ingenio. O actividades en las que puedan mostrar más interés como juegos científicos, microscopios, telescopios. Y que cumplan la normativa lo primero que debemos comprobar es que el juguete incluye la etiqueta CE, conformidad europea, de seguridad. La normativa europea establece que cualquier juguete vendido dentro de la Unión Europea debe llevar este sello, así como el nombre y la dirección del fabricante y un código de identificación del producto. Si no tiene este sello, no lo compres. También es recomendable comprobar el contenido y funcionamiento de los juguetes antes de comprarlos para garantizar que todo está correcto y conserva el ticket de compra es la garantía. Videojuegos para todos regalar un videojuego es una buena idea, pero tienes que tener en cuenta varios aspectos. Lo ideal es usar consolas que se jueguen en familia, limitar el tiempo de juego y regular su uso. Debemos fijarnos en la caja del juego para saber a qué edad se dirigen y qué contenidos incluyen, así como el número de jugadores máximos y si necesitan o no accesorios. No debemos saturar a los niños con demasiados juguetes e intercalarlos con libros, cuentos, ropa de cama de sus personajes favoritos, esas zapatillas que tanto le gustan o una mochila nueva para ir de excursión. Si tenemos en cuenta estos consejos acertar con los regalos de los niños es muy fácil. ¡Claro! Gracias.